Vamos hermano, vamos hermano, vamos, vamos campeón, vamos. Queremos saludar a la gente de Depor6. Ok, ok, sí, haciendo su entrada de Rioja, tenemos a Heidel Parrillo. ¡Heidel Parrillo, de Rioja! ¡Vamos, hermano, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, carajo! ¡Vamos, hermano, sí, agarra todo! ¡La cosa es! ¡Vamos, hermano, sí, agarra todo! 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 ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡¡Guamá! ¡Vamos, sindarios! ¡Vamos, sindarios! No caigas, no caigas, no caigas. No caigas, no caigas, no caigas. No paraste, no paraste. Buena, buena. 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 Buena, buena, buena. ¡Vamos! 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 ¡Vale, Diego, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Mira, mamá! ¡Párate! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Diego, es tuyo! ¡Diego, es tuyo! ¡Es tuyo, es tuyo, Diego! ¡Es tuyo! ¡Bueno! ¡Listo! ¡Gana la posición! ¡Gana la posición! ¡Vamos! ¡Golpe! ¡Vamos! 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 ¡Pero cobra, cobra! ¡Pero cobra, cobra! ¡Pero cobra, cobra! ¡Fuerto Rillo! Hicieron una pregunta en la conferencia ¿Qué tan preparado está mi equipo? Y acá lo demuestro ¡Soy el mejor equipo! ¡Golma, arriba! ¡Fuerte los aplausos para el chinglanador! ¡Está buenazo!